Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast auténtico. Y hoy, bueno, ya me estoy cagando de la risa y todavía no ha empezado el podcast. Esas risas inconfundibles. Es inconfundible, ¿verdad? ¡Ay, cállate! Tenemos con nosotros a la mejor ex amiga de Paco de Miguel. ¡No la cortes! No puede ser su ex amiga, nunca ha sido mi amigo. ¿Ah, no? Pero puede ser ex amiga. ¿Por qué? No puede ser ex amigo algo que no fue. No puede ser ex algo que no fue. Es verdad. Es que yo tenía un amigo que siempre cuando conocía a alguien decía ¡Ah, mira! Te presento a mi futura ex novia. ¡Esa es otra cosa, Pedro! ¡Qué gusto verte! ¡Te extrañaba! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ya llevábamos un buen ratito de la cocina. Un buen rato. Es más, llevábamos sin vernos todo un bebé. Todo un Leo. Todo un Leonardo, ¿cierto? Porque claro, cuando nos dejamos de ver... Fue cuando ya te avisaron... Estaban ocho meses, ¿no? Estaban ocho meses, ¿no? No, no para nada. ¿No? Tendría que dos meses, tres meses... Ok, fue como pasa el tiempo y nos conocemos hace un ratote. Ya, hace un rato. Tenía ganas, ¿eh? Sí me hacía falta... De hecho, también aquí, obviamente ahorita no lo están viendo ni lo están escuchando, pero también está tu hija Daria aquí y sí hace falta... Me hacía falta porque ha sido muchos días de convivir mucho. Ha sido mucha convivencia como de compañeros, de amigos, de cómplices también, ¿sabes? Porque en el teatro llega un momento que te vuelves familia, te vuelves cómplice, te vuelves todo eso, todo lo que vivimos en el teatro, en Tok Tok. Creo que vivimos muchas más cosas en Tok Tok que en Peter Pan. Peter Pan como que no había tanta relación y en Tok Tok pues sí hubo toda esta cercanía. Sí, aparte me encanta como dices Peter Pan. O sea, el Peter Pan me encanta que dices... Sí, porque no es Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan. Pues justo ayer me acordé de ti porque puse Peter Pan por mi hijo, porque no se dormía el cabrón a las cuatro de la mañana. Sí, 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 ¿cierto? ¿A quién se parecerá? No sé, pero vamos. No se dormía, tuvimos un día, una noche de esas complicadotas, pero tú te la sabes que ya eres mamá. ¡Qué lindo! Y le puse Peter Pan, o sea, le pongo películas de Disney y me dio mucho gusto el... Sí, sí lo lograste. Sí, sí. O sea, sí se durmió. Sí, ya está, como tiene tres meses ya se queda viendo la tele. Entonces me dio como gustito ver Peter Pan de nuevo. ¡Ay, qué bueno! Ahora del lado de ser papá. Es una maravilla, es una maravilla. Y cuando encuentras cosas de Peter Pan, todo lo que se habla del síndrome de Peter Pan, todo lo que se ha puesto cinematográficamente de Peter Pan, tanto para televisión como para el cine, es impresionante. Y además hay muchas formas de ver el síndrome de Peter Pan. Si te clavas en eso psicológicamente es bien duro, es bien difícil, ahí hay cosas muy tristes. Hay un libro incluso que se llama, creo que te lo comenté, es el libro de Peter Pan y está un segundo libro que se llama Peter Pan, Rojo Escarlata. Este libro fue escrito, se hizo un, me voy para atrás. Todas las donaciones con respecto al libro de Peter Pan están enfocadas para un orfanato en Inglaterra. Ok, este libro lo hace este concurso, este orfanato para encontrar a quien puede, al escritor que pueda escribir la segunda parte. Haz en este Rojo Escarlata, te quieres volver loco. No manches, ¿pero no lo hizo el J.M. Barri? No, 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 claro que no, esto ya es muchísimos, muchísimos años después, sale Rojo Escarlata y es cuando ya ellos ya son adultos. Ah, ok, después. Es una locura, lo tienes que leer y hay muchas cosas que te aclaran de la primera que quedan abiertas, muchos temas que se quedan abiertos, los niños perdidos, de dónde vienen, quiénes son, cómo fue que llegaron ahí, muchas cosas quedan abiertas, Rojo Escarlata te lo cierro. Es que yo vi obviamente la película de los 90, la de Robbie Williams, que tiene un elencaso, de hecho me acuerdo de ver a Dustin Hoffman para prepararme Garfio, muchísimo, sí le copié cosas a Dustin, Dustin y yo, bueno. ¿Viste la película inglesa? Eh, también. Con el chavito. Con el chavito güerito este tan guapete. Ajá. Y luego vi Barba Negra con Hugh Jackman. Ajá, es una belleza también. Que ahí se descubre por qué Garfio es malo, que eso también se lo inventaron también, ¿no? Hay cosas, sí, 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 sí. Y además, Peter Pan es un tema, sobre todo, bueno, en muchas partes del mundo, pero hablando de nuestro país, tú puedes poner Peter Pan siguiendo la historia y te puedes dar algunas cosas fáciles por hacer, o sea, no tienes que seguir el lineamiento del clásico de Disney, puedes hacer, te puedes permitir algunas cosas. Sí, porque hasta llegué a ver la última puesta de escena en Estados Unidos con Christopher Walker y me encantó porque era un Garfio totalmente diferente. Él debe de ser, él es maravilloso, él es espectacular, o sea, Christopher Walker me parece que es un actorazo y ahora que dices de Garfio, debe de ser maravilloso. Oye, pero, oye, pero tú, o sea, a ver, eres la Peter Pan, es que ahorita me viene el recuerdo cuando nos conocimos, que siempre decían, es que Lola es Peter Pan en su vida. No te hagas pato que cuando nos conocimos me tenías miedo. Obviamente. O sea, y quien no tenga miedo Lola Cortés sin conocerla es un pinche kamikaze. ¿Qué te pasa? Hay que tenerte miedo. Pero, pero, ¿por qué miedo? No, por nada. Ni siquiera ahora. Que hablen con Goyri o con Latte Lover, o sea, que se lo cuenten. A ver, impresionas. Hay que decir la verdad. ¿A ti quieres que hablemos la neta? Porque sí lo he dicho en algunas entrevistas. Yo cuando te conocí, sí tuve miedo. Tuve miedo. O sea, tuve miedo porque también era como un gran reto mío. O sea. Creo que estabas además en un momento actoralmente hablando que era un reto para ti en un musical tan grande. Sobre todo porque tú decías, yo no soy un cantante. Y lo sigo diciendo. Soy bien engañador. O sea, yo a mí me dicen, tú cantas, yo canto. Ahorita sí. Porque yo hice la prueba y me dijo el director, ¿te acuerdas cómo se llamaba Elías? No, Elías. Ay, me mata, redona. No, el de la música. Este, ay, Fernando, Mariano. Ay, perdónanos. Yo también. Yo tampoco. Patita C, no me acuerdo. Oye, menudo. El de audio creo que se está cagando ahorita. Pero también te tiene miedo él. El de audio también te tiene miedo. Y Dari te dijo, mi mamá habla fuerte. Qué bueno que llevamos al bebé que estamos en la casa, al otro ala, bueno, al otro ala no, con el vecino para que no se despertara. Déjame te digo que lo que yo hacía, por ejemplo, con pelota, que lo hacía mucho con balón, para poder dormirlos y acostumbrarlos a mi estilo de vida, entonces los dormía y ahí iba subiendo la música, la música, la música, y ellos dormidos, hasta que estaba muy fuerte y ellos hacían, ah, ah, medio le bajaba tantito. ¿Por qué? Porque yo tenía que llevarme a los niños de gira de meses y era, por ejemplo, con balón, balón de meses me lo llevé a una gira, había una cosa que se llamaba la rocola, Coca-Cola, y era andar por toda la república y en esa época lo máximo era Caló. Entonces yo, al lado del escenario, con balón de meses, el biberón y Caló cantando y bailando todo lo que daba, obviamente el niño se tenía que dormir con eso. Y ya después, cuando viene pelota, yo estaba en el fantasma de la ópera y le subí el volumen para que aguantara lo máximo y yo podérmela llevar, que durmiera donde fuera. No manches, eso deberíamos de tener todo el resto de la humanidad, para irnos acostumbrándolo a la cortés. Para irnos acostumbrándolo a la cortés. Claro, o sea, como que tus hijos son inmunes a la quintonita. Claro. ¡Ay, estúpido! Es que es verdad, es que porque si de repente, si no te conocen, ahorita ya te conozco y yo te amo y lo sabes, que soy, vamos, te adoro y a toda tu familia. Yo te amo y te adoro. Sí, pero sí recuerdo esos primeros días y lo he hablado públicamente y es que es, a ver, te toca hacer un musical, tienes que cantar, bailar, hacer esgrima con alguien que está... El esgrima creo que fue lo que más trabajo te costó. Pero porque no me hablabas y me dabas con la espadita, porque sí hubo espadotes. Pero claro, pero es que tenía que sonar, por supuesto, es que no entendía, pero es que... Pero que estamos ensayando, que estamos ensayando, la señora sabe que estamos ensayando. Y yo... Primero... Sí, estoy ensayando y... Claro. Primero, jamás te llamaría señora sin conocerte. Eso, punto número uno. Ah, señorita. La señora Lola sabe que estamos ensayando. La señora Dolores. La señora Dolores sabe que estamos ensayando. Y yo que sí, hombre, que sí. No, pero a ver, es que el tema está en lo siguiente. Es que para la gente que no hace esgrima o no conoce, es una coreografía, es como un baile. Entonces te marca los movimientos y tienes que aprenderte esa rutina. Y es complicada porque obviamente las espadas, algunas que sí están afiladas, no tanto con una espada real, pero sí hace daño. Sí, claro. Y de repente, si no te sabes la rutina, la coreografía con las espadas, pues no hay que darle tan fuerte, digamos, ¿no? Digamos. Bueno, pues corte a la señora, señorita Lola Cortés. ¡Señora! Señora, ya, pues qué pasó, joder. Bueno, pues la señora Lola Cortés, me acuerdo que estábamos ensayando y lo dabas con una potencia que yo le decía al entrenador. Sí. Por favor, así bajito. Dile. Él jura que bajito. Dile que estamos ensayando y tú todavía no sabes la coreografía. Díselo de abajita con el micrófono, porque estoy mirando para allá, no sé por qué. Le digo, por favor. Y tú decías, sí, sí, sí. Es que yo estaba ensayando. Y era así mágico, pendejo, que dicen en la televisión, que tú decías, sí, sí, sí. Y luego hacías lo que te da la gana. No. Pero ¿por qué? Estaba ensayando. Ahora, si te acuerdas, ya estando en función, pues yo estaba clavada, o sea, no clavada, vamos, tenía el arnés y yo no me podía mover. ¿Tú te acuerdas de un estúpido pirata que teníamos, un imbécil? Que una vez les cuento esta anécdota. Este hombre se partía la madre por hacer Garfio. Impresionante. Y la verdad es que tiene mis respetos. Garfio es un papel muy, muy, muy difícil. Y entonces tiene que tener el Garfio, en la mano derecha es el Garfio, o en la mano izquierda está el Garfio porque a la derecha está la espada. Le tiran la espada, se le cae la espada, y en vez de que algún pirata, porque yo estoy enganchada, le pueda dar una espada, no, pues el pirata que nos tocaba estaba atrás acostado, porque estaba cansado, porque no tenía nada que hacer. Imbécil. Por eso ahorita es nadie. Gracias. Y entonces, este hombre, yo volteaba y decía, ¿dónde está alguien que le dé una espada? Y este hombre, como podía, con su Garfio me decía, ¡eh! Y yo, mi mamá, angustia y risa. Se termina la escena, salgo y voy y le grito al imbécil ese, ¡oye, pendejo! O sea, güey, ¿qué haces acostado, cabrón? ¿Qué no viste que Garfio necesitaba una espada? Ah, no, no vi. Por eso es nadie. Gracias, ya. Bueno, esa persona que antes era un pirata, ahorita hace videos de comedia y se llama Paco de Miguel. Ni siquiera tiene talento para eso. No, hombre. Porque tenía yo que darle, eso fue culpa mía. Ahí estamos contando las verdades de Peter Pan, pero ahorita, sí. ¿Qué pasó con Homerito? No me acuerdo. Homerito, le hicimos sangre. Le hicimos, yo le hice aquí un corte en la cabeza, en la frente, porque le... ¡Sangraste, Homerito! Pero también fue culpa todavía, creo, porque tenías como que ir para adelante y Homerito, como buen actor, era el que hacía de Smee. Homerito no iba para adelante, se iba para atrás y fui a decirle a Homero, ¿por qué te estás haciendo para atrás? Es que me pegó muy fuerte. Sí, pues creo que a lo mejor se echó para atrás de más y yo le di con el garfio, así con el pico y le hice toda la sangre ahí. Pero fue una gran temporada de Peter Pan. La pasamos muy bien. Una gran temporada. La verdad es que es una obra... Creo que todos los que hemos vivido Peter Pan, y le consta a Dari, creo que todos los que hemos vivido Peter Pan, Niños Perdido, Garfios, Apaches, todos, creo que le hemos pasado muy bien. Sí, a mí y yo es una obra bien bonita y yo recuerdo varios momentos así únicos, porque sí, a ver, de la verdad, yo venía de la tele, del programa Hoy, realmente venía de que estuvo Adriano Uribe, también había estado Jaime Camil, Siendo Garfio, son personalidades, estuvo el Negro Araiza, o sea, gente muy conocida en este país, y de repente digo, a ver cómo me queda el saco, ¿no? Y contigo yo sí noté esa tensión, pero porque yo siento que también, y también me lo tomé como una prueba mía, porque yo soy muy disciplinado, pero era como demostrarme a mí mismo que yo podía hacerlo y también como que tú valoras mucho eso, ¿verdad? Valoras mucho la disciplina. Mucho, el trabajo de los demás, me encanta, porque además te recuerdo perfectamente muy concentrado en las lecturas, siempre preocupándote por la voz, por seguir ensayando las canciones, incluso creo que llegó un momento en que te dije, bájale, estás cantando demasiado, o sea, te estás forzando mucho al cantar, bájale, ya no pidas tantos ensayos, y tú querías más ensayos y más ensayos y más ensayos, eso lo agradezco inmensamente, inmensamente. Una vez, en una temporada anterior a la tuya, subió un garfio, otro estúpido, y este, ¿por qué? Adrián Uribe hizo la temporada que tenía que hacer, cumplió con lo que tenía que hacer y fue maravilloso. De verdad, trabajar con él ha sido algo maravilloso. Héctor Suárez Gómez, que es mi amigo del alma que lo amo, lo hizo increíble también y me la pasé muy bien. Y Héctor, en una de las peleas, se rompen los gemelos. Los gemelos es una cosa aquí, unos músculos que tenemos aquí atrás, brinca de la roca. Eso no puede pasar. A ver, para la gente que no esté viendo esto, vengase a YouTube porque van a entender mucho la felicidad de Elías, pero ¿qué fue eso? ¡Impece! ¡Que te pasas, idiota! ¡Te estoy ceñando! Ah, vale, joder, pero no puede. O sea, se acaba de subir, o sea. Te estoy diciendo cuáles son los gemelos. No, sí, sí, pero que yo sé. A ver, yo creo que todo el mundo sabe quiénes son los gemelos, pero es que para la gente que... ¿Quiénes son, además? De hecho, son cuatro gemelos. No, a ver, para la gente que esté bien, que esté escuchando esto, vengase a YouTube porque se puso el tobillo en la oreja, Lola Cortés. Ok, continúo. Vale, no, no, que eso no puede pasar desapercibido. Entonces, selecciona a los gemelos. Están a punto de romperse. Eso es una cirugía. Eso es terrible. Y entonces entra su suplente. Este suplente que ya sabía desde los ensayos, te estoy hablando hace cuatro meses atrás, que iba a ser el suplente. Nunca quiso ensayar. No tenía ganas. Él no le dio la gana. Yo soy mucho, yo soy lo máximo, yo soy aquí, yo soy allá. Cuando le toca subir al imbécil, no se sabe las coreografías de espadas. Me dio N cantidad de veces en las piernas con la espada. Ensayé con él fácil cuatro veces. Para mí es demasiado, porque él tendría que haber ensayado por su parte. A la quinta que me pidió un ensayo, lo mandé a la mía. No pude más. Dije, no lo puedo creer. Yo no tengo por qué ensayarte. Eso lo tienes que ensayar tú. Y eso lo tenías que haber ensayado, lo tendrías que haber ensayado en los ensayos. O sea, hace seis meses atrás. No, tengo que ensayar nada contigo. Estaba yo harta. Harta. Entonces, ah, pues mira, esto nos lleva a... ¡Tarán! Me estabas diciendo hace rato que por qué mi personaje de la academia. No. Esta persona que tú conoces, que conoces perfectamente bien, esa es la que se sienta en esa silla. Pero a ver, ¿estábamos hablando de eso? Porque en ningún momento, digo... No, perdón. Es que hace rato acá afuera estábamos hablando de que la gente piensa que es un personaje. No. Esta persona que se siente en la silla es esta persona que exige como compañero, oye, si yo estoy dando el 100, pues dame el 100. Si yo estoy dando el 1000, dame el 1000. Desafortunadamente hay personas que su 100 es un 1. Que su 1000 es un 20. Ya no les puedes pedir más. Hay actores y actrices y cantantes y bailarines que no les puedes pedir más, desafortunadamente, porque ya lo traen acá. Su chip es un 20%. Eso es todo. Es una desgracia. Y esa es muy mediocre también. Sí. No, pero a ver. Digo, claro, vamos a ordenar esto. Vamos a poco. Como dijo Jack el destripador. Vamos por partes. Vamos por partes. No, porque si yo te conozco de esta parte ya de persona, porque después de eso de estar en Peter Pan, ya no decimos más colegas, amigos. Y esta parte del... En Tok Tok nos conocimos mucho. Pasamos cosas bien difíciles. Pero te iba a decir algo que me pasó en Peter Pan, que no sé si tú lo recuerdas, pero tengo que lo juro en los momentos más bonitos que viven en un teatro. Y es cuando salí, creo que fue en una función de prensa, salía tu mamá con toda tu familia y me paró. ¿Mi mamá? ¿Recuerdas o no? Y me paró y yo no sabía que era tu madre. Y me dijo, eres el mejor grafio que he visto en la de tu hija. Felicidades. Y yo me puse a llorar. Porque yo estaba devastado. Estaba disfónico. Estaba chocada. Y igual que el momento cuando terminamos el Putin, que yo también estaba muy emocionado y muy nervioso, porque era la primera vez que cantaba con la orquesta y con todos delantes. Porque una cosa es cantar uno solo. Y hacer como que cantas. En la bañera. En la bañera. Donde además tienes un resonador en poca madre. Pero, totalmente. Pero, por eso no hay que darle café a Lola Cortés. Y mira que le puse toda la taza. Oye, pero justo en ese día del Putin también, tengo esos dos momentos de que terminamos y me dijiste, ¿viste lo que has logrado, Pedro? Felicidades. Y fue la primera vez que sí me miraste a los ojos y noté que era la primera vez. Que me dijiste mi nombre. ¡No, Dios mío! La primera vez. Porque tú dos meses anteriores me decías, ¡eh, tú! Entonces pasé de ¡eh, tú! ¡eh, tú! A ser Pedro. Pero sí. Pero sí noté. Joder, sí lo noté, la verdad. Joder. Era algo bien tierno y nos fuimos a la comedia. No puede ser eso. Perdóname, este, tienes razón, me cuesta mucho el trabajo los nombres. Este, he de decirte que sabía que eras Pedro porque el otro es Pablo Mármol. Entonces yo decía, no, él es Pedro, pica piedra, pica piedra. Él es Pedro, él es Pedro, él es Pedro. Este. Qué buena asociación, ¿eh? Perdón, así funciona. Pero, ¿sabes qué agradecía? Te lo juro. Recuerdo perfectamente, tuvimos un ensayo corrido de Peter Pan, mira, Peter Pan, en el lobby del teatro. Sí. Y estabas tan nervioso. Y yo estaba ensayando esgrima a un lado, mientras tú hacías tus escenas y regresaba yo, y seguía ensayando esgrima, y regresaba yo, y seguía ensayando esgrima. Entonces cuando subimos al escenario, yo decía, ¿por qué se preocupó tanto? Lo hizo increíble. O sea, ¿por qué? Pero eso lo agradezco, de verdad, de verdad. Por eso te quiero tanto, estúpido. No, pero sí. Por eso te quiero tanto, estúpido. Pero es que yo siento, y fíjate que siento como que está a mí la conducción y la actuación, va como un partido de tenis. Siento que la analogía es maravillosa. Sí. Es cuando estás jugando con alguien que es muy bueno, te da pelotas, te da unos golpes muy buenos. Entonces tú, si quieres darle y seguir jugando, tienes que esforzarte al máximo para regresar una buena pelota. Entonces, siento que la actuación funciona así. Entonces cuando tienes a alguien muy cabrón al lado, como es contigo, que alguien te exige, que sabe, también como un Ricardo Fazlich, como, no sé, tenemos compañeros que hemos trabajado juntos. Entonces, es que te hace mejor tener un Messi al lado. Sí. Entonces, tú jugas con gente tan buena, te hace sentir mejor. Y eso vamos a esto de la academia. Porque, a ver, porque hay que ordenarlo todo, ¿viste? Ok, ok. No, pero siento que es como un alter ego, no sé. O sea, yo sé que eres tú, pero es que, porque sé que valoras mucho eso. Yo te conozco desde el primer reality que fue el de Bailando por un sueño. Estabas con María León y con otra compañera. Sí, que me invitaron a la semifinal, claro. Ahí fue. Que hice, joder, que hice una participación ahí lamentable. Güey, eso no era una semifinal, era una porquería. Sí, eso no era una porquería. Bueno, estuvo divertido para mí, pero sí. Pero ahí yo ya te conocía y sí veo que cuando eres jurado, sí es una parte tuya que tú pides mucha excelencia. Pero lo que yo te decía fuera de cámaras, que te lo digo delante, es como, siento que también hay una parafernalia, hay un rollo que también es de show. O sea, hay una parte, ¿eres tú? Dime si me equivoco, ¿eh? Y una parte de, pues esos vestidos, esa cosa. Si hay una parte de, pues como cuando Elvis se ponía sus trajes blancos. Obviamente es Elvis también, pero es una parte de... No, y tienes toda la razón. No, no te equivocas. No te equivocas en lo más mínimo. Tienes toda la razón. Está esta parte en donde soy lo que soy, que esa es mi cabeza, mi tercera llamada, mi comenzamos. Y la otra parte, como maestra, como directora, como él. No, ¿qué estás haciendo? Oye, me reacciona. Está esta parte donde fui educada así, de esa manera. O sea, mi mamá me iba a ver al teatro y al final no era un, ay, dolores, felicidades. Eso te tocó a ti ya al final. Pero a mí me tocó la parte de, me iba a ver al teatro y yo salía y me decía, en tal nota te desafinaste, en tal escena estuvo mal. Aquí te, por ejemplo, Dari me iba a ver al teatro cuando, en confesiones de mujeres de 30, Dari tenía seis años. Un día, para mantenerla entretenida porque era un desmadre, este, Dari, ¿por qué no nos tomas notas? ¿Sí, mi amor? Desde las butacas. Tenía seis, seis, siete años ya en ese momento. Toma notas. Entonces le digo, mi amor, ¿me quieres dar alguna nota? Sí, en tal escena te saliste de la luz, en tal escena tu voz no sé qué, en tal, mi hija. Entonces imagínate con lo que vengo cargando toda mi vida. O sea, no, yo no recuerdo un estreno en donde mi madre me haya abrazado y me haya dicho, felicidades, Dolores, te salió increíble. Wow. Ha sido, creo que me lo dijo, o sea, vamos, Dulce Caridad fue para ella como, wow, Dolores, ¿qué hiciste? Este estuvo increíble. La vez que me fue a ver de Christine, nunca me imaginó que fuera a cantar y yo ver el canto. Y creo que logré algo maravilloso. Peter Pan le encantaba, aunque nunca me dijo, felicidades, Dolores. Era como, ay, Dolores, las cosas que haces. Ese era el felicidades, ¿sabes? Oye, pero ¿sí crees que se puede lograr conseguir la excelencia? Yo también soy muy perfeccionista y me cuesta mucho el ya decir, ya está hecho. ¿Tú sí crees que se puede llegar a ese punto de perfección o de ese mil? Yo, este, no lo sé. Mi cabeza no tiene eso. Siempre quiero más y quiero mejor y quiero que salga y algo salió mal. Y siempre estoy pensando, ay, la gente se dio cuenta. Chin, esta nota se oye como, ah, Dios mío, tengo que, voy por un té. Ay, Dios mío, tengo que vocalizar para que pueda llegar yo a la nota. Este, ay, el cambio rápido de vestuario pudo haber sido mejor, pero siempre, siempre. Mi cabeza no para. O sea, yo, te he de ser honesta, en el 2011 que hice Peter Pan en el Telmex, fue cuando me descubrieron el trastorno de ansiedad. Y a partir de ese momento fue que empecé yo a tomar los medicamentos que tomo ahora. Y este, y por fin mi cerebro puede descansar en las noches. Claro, recuerdo que en un viaje en avión me drogaste. Claro, o bueno, tu hija, sí, nos drogamos. Digo, no, a ver, vamos a ver, que vamos a explicarlo bien. Nos diste unas gotitas para dormir. ¡Claro! Y yo te decía, Lola, ¿qué es esto? Y me dejaste el knockout. Sí, yo me quedé, o sea, claro, tienes, o sea, pero yo no sé que estabas medicando. No, 100%. De hecho, la invitación al podcast es decir, ¿me traías algo? Ahí te veo mi bolsa. ¿Sí? ¿Qué tal, eh? Descubrir en este podcast que Lola Cortés es mi dealer. ¡Exclusiva! No quería dar un clipsazo. Es que fíjate que descubrí, ¿sabes dónde fue, dónde más lo padecí? En Dulce Caridad. No podía dejar de pensar en, tengo que hacer esta escena, tengo que cantar esto, tengo que bailar así, tengo que esto, tengo que lo otro. Y entonces, yo estoy segura que de haber tenido, de haberme descubierto este trastorno años antes, ¡ay! Las cosas habrían sido muy diferentes en mi vida. Pero, por otra parte, estoy muy agradecida porque viví todo al máximo, como siempre lo vivo, o sea, al máximo, ¿no? La gente piensa que me dan ansiolíticos para poder calmarme y para, no, ni siquiera me calman. O sea, lo que hacen es, el medicamento que tomo, que es diario, uno en la mañana y uno en la noche, es para mantenerme a un nivel normal porque lo que yo no produzco es serotonina. O sea, biológicamente, yo, hay el químico serotonina que se produce para el estrés y el miedo, que es lo que te lo mantiene tranquilo, yo no lo produzco. Entonces, siempre estoy en la línea del estrés. Y hay gente que tiene exceso de serotonina, que son aquellos aguerridos y locos que se avientan en tándem, que se avientan, digo, no en tándem, que se avientan en paracaídas miles de veces, que son los que están volando, tienen exceso de serotonina. Están muy tranquilos y necesitan esa adrenalina para sentirse vivos. Sí, es como ahorita lo de las aplicaciones y las redes, te dan ese punch. Sí, coño, los likes y todo el rollo. A ver, explícame tu pelota. Déjame terminar, déjame terminar la idea. Es que las aplicaciones, y está demostrado, hay un documental en Netflix, que todos los creadores de Twitter, de Instagram, de TikTok, todos son ingenieros en cuanto a producir más serotonina. Por eso, hasta en WhatsApp ya puedes poner un corazón, puedes poner un like a un mensaje que te mandan. ¡Qué bonito es eso, Pedro! Sí, sí, está demostrado científicamente, yo es que soy muy friki en estas cosas de por qué te gusta algo. O sea, porque te produce serotonina y cada vez estás más adictivo. Y por eso, si te das cuenta, ahorita donde vayas, ahorita que tomé un bolazo un poquito, yo me fijo en el avión, en la gente, cada vez hablamos menos y todos están con el celular, yo me incluyo, y estamos checando a veces cosas que ni nada. Y es como para ver el like, y todos puedes, todo está como calificable. O sea, todos puedes poner un ok, un like, un... Estás metido en todo. Sí, y eso produce serotonina. Entonces, por eso es tan adictivo todo ese rollo. Y claro, también puedes servir en eso. Pero, por ejemplo, para hacer programas de televisión también te pones eso, claro. No como un ponche, pero... Espera, espera, la serotonina es lo que te produce la calma. No, te da... No, la adrenalina es lo que te... ¿Pero la serotonina es la felicidad? ¿Quieres que lo busque? No, lo que pasa es que sí, la serotonina no te da estrés. Exacto, exacto. Exacto, yo no tengo eso. Yo todo el tiempo vivo con miedo y con estrés, o vivía. Y entonces, la serotonina es el regulador, el que te regula, el que te mantiene súper feliz, contento y tranquilo. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Digo, con eso de la obra de teatro que me dijiste, que hubo ahí un punto... Tuve un ataque de pánico de cinco horas, cinco horas, un ataque de pánico de cinco horas, llegué al hospital al día siguiente, tres horas más, y un psiquiatra fue el que lo detectó. Yo no sabía que existían los ataques de pánico. Yo tampoco, a mí me dio uno justo en Tok Tok, ¿te acuerdas? Que me desmayé, pues en el hospital. Chiquito, imagínense ustedes con esta altura y con esta altura y deteniendo al señor con el ataque de pánico. Oye, pero está de la mierda eso. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico tampoco, lo que se sentía. Digo, había escuchado, pero una cosa es, o sea, sí parece que sientes como que tu cuerpo y que te vas a morir. Y que te vas a morir. Sí, la mente, yo siempre digo que te hace un complot, te complotea. Y en vez de decir, todo va a estar bien, te está diciendo, te vas a morir, no lo vas a lograr. ¡Qué locura! Pues ahí, yo creo que hay mucha gente que de repente tiene eso y no lo sabe. Hay gente que no lo sabe y piensan que es dolor de cabeza o que es estrés. Yo siempre les digo, alguna vez un reportero me dijo una estupidez. Entonces, ¿por qué? Como gente estúpida me cae. Me decía, ¿no te da vergüenza decir que vas con el psiquiatra o con el psicólogo? Le dije, ¿a ti no te da vergüenza decir que vas con el gastroenterólogo o con el proctólogo? Dije, discúlpame, es lo mismo. O sea, esto es un músculo. Yo lo único que pasa es que no produzco un químico. Y quiero decirlo y quiero, cuando TocToc hablábamos Pelota y yo acerca de poder abrirlo, de decirlo en las redes, porque creo que hay mucha gente y ahora en la pandemia perdimos mucha gente, no solo por el COVID, por la depresión. Mucha gente se quitó la vida por depresión. Y es una enfermedad que no ves, no te da ningún síntoma. Está bien, bien difícil. Mi enfermedad me lleva a la depresión. Y mi trastorno me lleva a... Mi fobia más grande en este trastorno es la claustrofobia, estar encerrado. Para mí, subir a un avión es algo muy difícil. O sea, yo tengo que ir bien medicada, muy tranquila, un buen libro, el audio, para que todo eso me enfoque y me ayude a subir sabiendo que me voy a encerrar durante un tiempo. Sí, como tener distractores, ¿no? Sí, distractores. Para controlar eso. Exacto. Oye, pero sí, justo lo de la terapia yo estoy también de acuerdo. O sea, yo creo que siento que debe ser como parte de tu rutina o parte de tu dieta. Parte de tu dieta, parte de tu rutina. Tienes toda la razón. O sea, no hay más. No tienes por qué... No entiendo por qué a la gente le da vergüenza. O sea, se ponen las mujeres, nos ponemos chichis, que las nalgas, que los dientes, que la... Bueno, puedes hacer lo que tú quieras para sentirte sano, pero de verdad. Es más, puede una máquina estarle ayudando al corazón a latir, pero cuando el cerebro deja de funcionar, te dicen hay muerte cerebral y se acaba todo. O sea, ya no hay ningún aparato que ayude a que el cerebro continúe. Entonces, ¿por qué no ayudarle un poquito al cerebro a estar bien? Sí, pero siento que como tenemos un chip todavía... Digo, yo soy de otra generación y creo que tú también tienes otro chip también, pero tenemos una mala educación de que antiguamente se creía que el que va al terapeuta o al psiquiatra es porque está loco o porque está mal. Y yo recuerdo... Yo voy desde pequeñito, ¿eh? Yo ya te he tocado de la laja. Qué bueno, bendito sea Dios. Fíjate que si te he hecho bien, imagínate si no hubiera sido mi... No, pero es que yo recuerdo... Mira, yo recuerdo y te lo digo abiertamente, yo me hacía pipí en la cama con 11 años. Yo también. Y yo tenía... ¿Sí? Yo tenía 11 años y me seguía haciendo pipí en la cama. Se llama... Enuresia. Búscalo, pelota. Creo que se llama enuresia. Yo pensé que se llamaba pipifobia, pero... Eso sería pipimanía. Ah, pipimanía. Perdón, no, eso lo tienen otras personas, la pipimanía. Saludos a Paco de Miguel. Enuresis. Enuresis. Creo que se llama enuresis. Luego me van a tirar de que estoy diciendo... Todo es pura comedia. Tú lo estás diciendo. Yo ni siquiera me sé su nombre. Es que me provocas. Me provocas. Provocas cosas. Me provocas cosas. Oye, ¿qué tuviste a los niños de la academia aquí? Ah, sí. Los tuve a los tres. A los ganadores. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció? Son lindos. Muy bien. Tengo que decir que bastante aterrizados, porque tocamos varios temas. Fue una... Que también es que a mí el podcast, este formato, me encanta. Y siempre lo prefiero hacer de uno a uno, o con dos invitados y yo. Pero tres es bien complicado. Es demasiado ya. Tener una sinergia, porque es complicado el llevarlo. Sobre todo para conectar. Porque es muy de mirar a los ojos este rollo y suban conversaciones. Entonces es muy difícil incluir a los tres. Sí, está cañón. Y son conversaciones. No, ¿en serio? No, pero... No, es que hay gente... Es déficit de atención. No, es que, escúchame, es que hay gente que se cree que esto es entrevista. Entonces de repente viene un podcast y llega a... Pregúntame. Y si he tenido de repente personas que tengo que explicarle antes el formato del podcast, que son conversaciones como esto. Pero además también me imagino que para ti debe de ser bien difícil, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Sí, totalmente. Y si está en la disposición de tener una entrevista o una plática o qué. Y tú lo dijiste hace rato. O una encuesta. O sea, ¿a qué viene? Sí. Pero para mí es mágico porque yo aprendo muchísimo. Cuando hablas con las personas, a mí esto, yo como que lo empecé a hacer hace un año y a partir del primer episodio empecé a entender un poco de qué va este rollo. Y va cuando surgen las ideas. Pero ¿sabes qué? Pedro, perdón que te interrumpa a cada rato. Sí, pero es que tú llevas aprendiendo desde que te conozco. Y si te has dado cuenta, Pelota siempre dice aprender. Y si se dan cuenta, siempre dice aprender. Eres un hombre que siempre quiere estar aprendiendo. Y eres una esponja que se la vive absorbiendo todo lo que la gente le da. Y es padrísimo. Me encanta. Es que creo que es que el día que tú digas que ya sabes todo, el día que digas que eres el mejor actor, o el día que yo diga que soy ya el mejor conductor del mundo, nada manches, ese día dejaré de hacer todo esto. Porque es que nunca vas a ser el mejor. Yo siento, siempre hay como renovación. Porque la gente se va renovando todos los formatos. Es como la música. La generación viene pisando durísimo. Las películas. Tú ahí te ves una película de los años 20, ves Casa Blanca y el formato, el ritmo, las actuaciones es diferente. O sea, te tienes que ir adaptando. Ahí te empecé otro curso de comedia, de escritura, de clown, de improvisación. Empecé otro curso. Me mamá al aprender. Y esto el podcast... ¿Dónde vas a tomar todo eso? ¿Dónde lo estás haciendo? Ya es el segundo que tomo. Se llama Con nicho Talavera. Es un gran comediante. Tiene un podcast bien, un programa bien... También es podcast. Se llama Temas con nicho. Y lo empecé ahorita. Está bien chido. Es Zoom y también físico. Porque con el bebé es complicado. Pero nunca hay que parar de aprender. Sí, con un claro. No, pero es que siento que la comedia... De hecho, se me están abriendo muchas oportunidades a través de la comedia. Y yo la hacía sin saber qué es la comedia. Entonces, cuando te empiezas a meter en la arquitectura, en la parte como del artesanal de la comedia, es una locura. O sea, el poder crear, el empezar a manufacturar un chiste... Sí, claro, claro, claro. Es una obra de arte. Entonces, a mí me ha servido mucho la conducción, porque te da más herramientas. Claro. Y aquí, en el podcast. O sea, tú puedes decir, ah, este chiste puede funcionar de esta manera. ¿Cuál ha sido tu peor entrevista? Y no viniendo de ti, sino la persona más difícil a la que has tenido que entrevistar. Qué buena pregunta que me haces. Digo, gracias por invitarme a tu podcast. Bienvenido. Y la primera persona que... No, pues ¿sabes quién? Y lo digo de verdad. Este, Carlos Máster Muñoz. Es un... No sé si lo ubicas tú. Yo creo que no. Por tu cara. O si lo ubicas. Es un señor que tenía antes sacos de colores y tenía mucha barba. Y, bueno, sigue teniendo barba. Y era como en plan que tenía como estos videos de coaching. Pero muy agresivo era al principio. Como muy de... De hecho, se hizo viral varias veces por videos de sus conferencias y eso. Este... Ay, creo que se está escuchando mi bebé. A ver si me dan eso para apagarlo. Apágalo ahí, mi hermano. Este... Ahí, ahí. Hay una pantallita ahí, Gris. Sí, es que tengo ahí para el bebé. No, no, mira, mira. No, no, no. Cuente. Pequeñita. Pequeñita abajo. Esa, 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 esa. Apágalo porque es que... Claro, estoy monitoreando a mi bebé. Él es un amor. Dámela, dámela. Yo creo que... A ver. Vale, gracias. Perfecto. Me encanta. ¿Te imaginas que ahorita se escuchara a mi mujer y decir... ¡Pues vaya pendejo, Pedro! No sirve para nada. Eso suele pasar, ¿eh? Estos aparatos de videovigilancia del bebé han roto parejas y matrimonios. Te cuento. Te cuento. Rávidamente. Déjame con... Ah, pues estábamos en tu podcast. Pero estábamos con eso. No, no, no. Es que te iba a contar algo de eso, pero después te lo digo. Que a mí me pasó. Que Balón acababa de nacer. No teníamos video. Todavía no había video de eso. Nada más era de audio. Entonces poníamos el audio en medio de la mesa y llegaron invitados. Entonces todos querían conocer a los... Entonces me subió al cuarto. Se subió Sergio, el padre de mis hijos. Y entonces dice... ¡Ta madre! ¿A qué hora se van a ir? Carajo. Esto está en la chingada. Y yo... ¡Uy, estoy cansadísima! ¡Ya que se vayan, por favor! Baja. Y todos... Bueno, pues ya nos vamos. ¡Órale! Ok, se van. Ok, bye. Volteamos la cosa en medio de la mesa del comandante nosotros. ¡Ay, bueno, qué bueno que ya se fueran! Ya ni pedir disculpas. Ya. Y hay otra película buenísima española. El cine de terror español. Bueno, sobre todo europeo. Y el asiático. Pero el europeo... Hay una película... ¿Te acuerdas que rentábamos mucho películas de terror españolas? Había una donde... Es un matrimonio. Acaban de tener a su bebé. Y tienen su... Está video... Blu, blu, blu. Entonces están en el video... Blu, blu, blu. Y en la noche oyen que el niño habla. Entonces, ¿pero por qué habla? ¿Cómo que...? Balbucea, vamos. Blu, 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 blu. Y oyen que le contestan. Entonces un día el cuate se despierte y dice... ¡Ay, a ver! Y está él sentado al lado de su hijo. Él se ve desde su cuarto. Está sentado al lado de su hijo. Ya no les cuento nada más. Es que mira, te lo digo. Las películas de terror. Si no, estos videos, estas camaritas por la noche. Hay videos en YouTube que puedes ver de una señora, una brujita al lado de la cuna. Y de repente... No, no. Es que sí te despegas unos sustos. Así que mejor chequen esto cuando suena el bebé o cuando llore. Porque si estás ahí mirando cositas, tu cabeza te... No, sí, sí, sí. Da mucho miedo. No me cuentes. Pero bueno, después de este corte comercial de tu podcast... Gracias. Me costó mucho. Ay, aquí es rapidísimo. ¿Pero a lo que se dedica? Él es life coaching o tenía como un personaje que se inventó su alter ego. Era muy agresivo. Era así como para ser millonario la gente y para motivarlos y todo el rollo. Y el tema era de que cuando lo tuve me costó mucho porque este podcast se llama Auténtico para ir a la parte como de la esencia y hablar así, relajado. Y él venía... Él está en personaje... Yo sentí que cuando cortamos las cámaras, ahí se mostró. Y también no te digo que fue como su culpa o por él, sino es responsabilidad mía el sacarlo y siento que no di el ancho. Yo. Ahí cuando cortamos dije, creo que no saqué el verdadero Carlos o la parte más. Porque es una persona que es muy consciente de quién es. Entonces, si estamos con máscaras continuamente, que nos pasa en la tele, en cualquier lado, para protegernos. Y sí lo sentí. Me costó... O sea, no lo logré. Y hasta la fecha creo que fue uno de los episodios con menos 10. ¿Qué? Difícil. Sí. Es muy difícil. Digo, ya cuando conoces a la gente es muy fácil. Por ejemplo, tú decías los de la academia. Me costó al principio hacer este, pero luego conecté. Pero siempre siento que hay, no sé, hay una conexión especial con alguien. O sea, pasa. Y a mí me pasó, por ejemplo, con Cecia. Siento, hasta los fans me dijeron. O sea, hubo ahí como un cotorreo. Porque es la cosa de... Digo, yo sé que a lo mejor no estuvo... ¿Sí se llevan bien? No lo sé. Si te cae bien o no sé. Que me pones una cara, digo, mi miedo me da. Estoy hablando con Lola y tú... Como tiene una capacidad de reacción, me está escuchando. Pero van, pues... Es que no te quiero interrumpir. Ah, vale, vale, vale. No, pues como que sentí que fue... Porque, claro, es que siempre intentamos guardar las formas. Y más si es una entrevista o una plática. ¿Estás de acuerdo? Hay pocas personas que se abren al... Ajá. Ah, estoy diciendo esta penejada. Mira, yo soy así. Digo esto y me agarro y me saco un moco. Y digo esto y no sé. Y siento que Cecia fue la más así. Los dos chicos también un amor. Más abierta, más honesta, más franca. Sí, sí, pero también los demás. Pero sí como que... O sea, era lo que te decía. Como son tres, pues cuesta el conectar. Es más trabajo. Tienes más energía para poder conectar y necesitas más tiempo. Entonces, siento que, por ejemplo, con Cecia, pues sí que hubo como más cotorreo. Digo, ya las pruebas me remito porque no pensamos lo que dijimos y, bueno, dijimos varias pendejadillas. Pero sí estuvo chido, estuvo chido. ¡Qué bueno! Es que sí. No vamos a retomar que es. Ya ven, no voy a decir nada. Me llevo muy bien, me llevo muy bien. Oye, pero me hablaron de ti, sí, que me hablaron de ti. Me llevo bien. Pero bien, me hablaron bien. Yo me llevo, creo que me llevo bien. Me habría gustado tener mucha más interacción con ellos. Trataba de hablar con ellos. Es muy, cuando eres crítico, está un tanto prohibido. Y digo, un tanto, aunque ya la palabra per se lo dice, acercarte al alumnado. Porque puede influir tu punto de vista si creas una relación de amistad o afectiva. Entonces, trato de que no suceda eso. Pero en este caso, necesitaba yo acercarme a ellos para hacerles entender el, a ver, no estás entendiendo. O sea, quiero que veas que ya no podemos decir más de ti. A ver, busca por este lado esta canción. Busca qué te toca cantar ahora. ¿Cómo la vas a cantar? Les hacía esas preguntas. Ah, va a salir así, va a salir asado, va a salir. Pero es muy difícil porque, como crítico, solo puedes ver lo que presentan. Y no, pero la gente que está allá adentro sí tiene toda la facilidad de decir, no, no voy a presentar a este chavo así porque lo van a matar. Porque ya sabemos que le van a tirar esta canción, no le va, esta producción es horrenda, no la voy a vestir así porque se ve horrible, no le voy a poner sus pantalones. Ellos sí pueden hacerlo. Y en este caso trataba yo de zafarme un poco y acercarme a ellos porque yo veía que los que estaban ahí adentro no estaban haciendo nada. Fue muy, muy, muy desesperante para mí esta generación. Desesperante. Sí, y fíjate que una de las cosas que hablé con ellos es como cuando te dan una nota, ¿no? Porque hay gente que prefiere que se lo den como mascadito, como, oye, perdona, igual podrías el mejor probar de esta manera, ¿me podrías regalar esta nota más? Y yo sí soy de las personas, yo a lo mejor no sé, como tú pienses, que me sean más directos. Entonces yo les pregunto, digo, oye, sí sienten que fueron muy directos y algunos sí preferían eso y otros no. Sí, eso depende. O sea, aquí la situación es que obviamente tienes un alumnado que todos, todos son completamente diferentes. Por eso somos individuos, somos, a ver, tiene que ser la crítica diferente, pero llega un momento en que tú no puedes dar la misma crítica a la misma persona o no puedes dar la misma crítica y que el otro cometa ese error. Yo ya di una crítica, tú también tienes que escucharlo, tú también tienes que escucharlo, tú también tienes que escucharlo. ¿Qué es lo que hacemos en los ensayos? Que es cuando el director dice, a ver, señores, quiero tales escenas listas. Ay, perdón, ya estaba en el baño y no escuché. No, idiota, ve y pregúntale a tu compañero qué dijo el director. Entonces lo que yo les decía, si nosotros podemos montar una obra que dura dos horas y cacho, con coreografías, esgrima, canciones, vuelos y demás, en dos meses, ¿por qué ellos no pueden montar una canción de minuto y medio, dos minutos? Soy yo, soy yo, minuto y medio, dos minutos, para una semana, me explico. Entonces estamos fallando en algo. ¿Qué está pasando con los maestros? No solo tiene que ver con los alumnos. Tú tienes que decirle al alumnado o tienes que guiarlo para decirle, yo te voy a enseñar a enamorarte de cómo llegar al domingo o cómo llegar al sábado. Te voy a sacar lo mejor de ti, no lo peor. Ahora, tú lo entrenas y tú lo sueltas en el escenario, es lo que ellos no entienden. Yo en el escenario ya no te puedo ver equivocarte. Te equivocas en el ensayo, no en el escenario. Porque en el escenario nos consta, una equivocación es un accidente y tú lo viste. No puede suceder. Sí, es que da igual que tengas mucho talento. Siento que el ensayo, la formación, siempre te merece y te lleva luego a poder resolver. Pero es que es así, es como el que está entrenando mucho en su equipo y luego hace un mal partido. Te van a calificar por eso. Es que está cabrón, pero es así. Yo hubo un momento que les pregunté en maquillaje, chicas, ¿por qué caminan tan feo? Es que no nos dan los zapatos sino hasta el fin de semana. Es una estupidez. Si yo te voy a dar unos zapatos de tacón para el sábado, tú el jueves tienes que estar caminando con ellos. Y el viernes tienes que estar corriendo con ellos. Porque el sábado vas a bailar con ellos. No puede ser que esté pasando esto. Entonces yo empecé a decir, necesitan ustedes exigir al menos su zapatería. Al menos su zapatería. Y eso lo aprendes en actuación. Yo me acuerdo que en Hércules me dijeron, fíjate, esta lección la tuve en Hércules cuando me dieron unas sandalias. Y me decían, no, Pedro, es que no están listas para tal. Y yo me acuerdo que dije, ok. Y cuando me toca actuar haciendo Hércules, me resbalaba. Y de ahí aprendí, si no hay sandalias, no puedo. Hay que ensayar con el vestuario. Te cambia totalmente la corporalidad. Y es diferente. Todo. Completamente. Completamente. Te cambia todo. Es más, tienes que checar que tu vestuario matche con tu peinado. Sobre todo en este tipo de espectáculos como es la academia. Entonces, yo le voy a poner este peinado. La voy a dejar así. Afro. Mi reina va a cantar mexicano. Y le voy a poner un sombrero de charro. ¿Por? Porque su cabello lo... No, 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 no. Hay reglas establecidas con diferentes géneros musicales incluso. Tú no puedes pasar por encima de eso. Tal vez la puedes dejar todo afro y le dejas unas flores aquí. Pero entonces el vestido no va a ser un vestido de gala de charro. Hay muchas reglas establecidas. Y creo que se saltaba mucho eso. Y creo, y lo he dicho en miles de veces, creo que al director le faltó muchos pantalones para decir, señores, esto no va al escenario. O no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases. Y tú como director tienes que llegar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno que se aprenda en el show. De 8 a 3 es mi escuela. De 3 de la tarde se los dejo a la producción. Pero de 8 a 3 yo monto el espectáculo del fin de semana. ¿Y a ti te gustaría ser directora? Yo fui dos veces directora. Sí, por eso me lo sé. Qué buena directora fuiste, ¿eh? Pues... Qué bueno que fuiste directora. Yo los ponía... Yo los ponía... Cuando veía que no estaban haciendo nada, yo los ponía a prenderse las canciones y a vocalizar con abdominales y lagartijas para que llegaran con una buena condición física el fin de semana. De estar así. Es que mi maestro no me necesita. Pues entonces haga lagartijas. A ver, quiero ver lagartijas mientras cantas. Ah, verdad. Ese es el director. Después le pusieron los de minifalda a la niña que tiene las piernas en X. Pues no le pongan minifalda a la estúpida que tiene las piernas en X. Ponle una falda larga porque tiene las rodillas juntas. Se ve horrenda. Camina como perico en pasto. Quítale los tacones. ¡Claro! ¿Has visto esas piernas en X? No. No, claro que sí. Yo me imaginé una cerveza. Hay mujeres que tienen las piernas en X. En X. No, no la he visto. Yo me imaginé una cerveza. Pero no se pueden decir marcas aquí porque no patrocina. Hay mujeres que tienen las piernas en X. Hay hombres que son charritos y caminan como charritos. Quítale el pinche pantalón entallado al hombre y ponle algo que lo tape. ¡Por favor! Después tienen que bailar. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿No puedes bailar? ¿Es en serio? Es que me da miedo estar en el escenario. No bailaron con luces. No ensayaron con luces. No ensayaron con las detonaciones. No ensayaron con el este. No les dijeron que les van a aventar papelitos. Todo eso el director y el maestro lo tienen que hacer. Te van a poner papelitos. ¿Por qué? Y seguramente un maldito papel se te va a meter la boca. Si tú echas a perder la canción por el papelito, es tu culpa. Entonces tú tienes que enseñarles mientras estás ensayando, échale agua y que siga cantando. Así. O cántale una canción aquí mientras él está cantando para que cualquier distractor no lo saque de su concentración. Nadie lo hizo. Ha sido la generación más pobre. Pero de ahí... Te quiero tanto. ¿De eso te lo pasaste bien o...? La verdad... La neta, la neta. Mira, me la pasé muy bien con los críticos. Los amo mucho. Horacio, Ana Bárbara, Gabito. Me reí, me reí, me reí. La producción, encantadores todos. Mis niños de audio, maquillaje, Orlando de peinados, o este... Osman. ¡Perdóname, Osman! En maquillaje, Roger, todos, todos. En vestuario. Me la pasé increíble. Mal. Me la pasé increíble. Empezaba el show de toda una mierda. Y yo decía, a ver, este es 20 años, la academia. No puede ser, no puede ser, y fíjate bien, no puede ser que tus compañeros no te hagan coros. Es que me aprendió una canción y tu día tiene 24 horas y tu canción dura dos minutos. ¿Puedes o no puedes? Es así de simple. No puedes, te vas. Vámonos. Que venga otro que se pueda. Es como formarte en la fila para hacer casting en la obra. Hiciste casting, ¿no? Para la obra. Hiciste la audición. Tuviste cinco audiciones. Te quedaste y ahora estás cansado porque son siete funciones a la semana. Sabes que vete a tu casa. No sirve. No sirve. Y por cierto, voy a estar en la masterclass de Comedia Musical en México. Vayan. Sí vayan. Vamos a tener cuatro horas diarias. Yo doy acondicionamiento físico y mental junto con coreografía para Comedia Musical junto con mi hija y con mi hijo. Mi hermana da clase de canto y expresión corporal, desbloqueo mental y desbloqueo físico. Aprovecho para mandar un saludo a tu hermana que es fan de este podcast. Siempre me está comentando. ¡Ay, qué belleza mi Lau! Es una hermosa. Es una hermosa clara, Siempre me está comentando. Es que deberías de ver cómo es Lau como compañera. También está... Es tremenda. No, pero sí hay que tener claro una cosa clara contigo. No hay que decir que estás cansado porque es como cuando Michael Jackson, o sea, Michael Jackson, Michael Jordan en el documental de... ¿Te acuerdas del último baile? ¡Claro! Él decía en el último baile yo puedo ser que me digan que he sido un culero, que sí he exigido mucho a la gente, que he estado detrás de todos, que he hecho cosas que a lo mejor me puedo arrepentir, pero nunca pedí nada a nadie que no haya hecho yo antes. Exacto. Punto. Esa sí es simple. Entonces, eso, digo, ahí es que si es una carrera de fondo esto, entonces sí hay que decir hay que tener cuidado de cuando dices que estás cansado porque hay gente que es... Te la voy a poner así, muy fácil, y se lo he dicho a Pelota y se lo digo a mis alumnos también. Si tú un día estás cansado y te inventas una enfermedad, tengo colitis, tengo no sé qué, ten cuidado porque tu suplente puede ser mejor que tú. Y en ese momento el director se dio cuenta de que lo echó a perder y que tú no deberías de ser el que deba... Tú no debes de ser el titular y ¿sabes qué va a hacer? Te va a empezar a alternar y al final incluso hasta te pueden sacar. Eso es lo más difícil. Si tú estás cansado es porque te estás muriendo y porque tu suplente tú sabes que nadie lo puede hacer mejor que tú. Y cuando dices no puedo más es porque no puedes más y te vas al hospital. Es lo que yo digo. Cuando están en las clases y dicen estoy cansado... No, 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 no. Una cosa es estar cansado. Usted no puede más porque se va a morir. Va ese. Usted está cansado va a descansar en un momento. Pero decir estoy cansado, estoy muy estresado... ¿Tú piensas que la gente que no estamos estresados al público no le importa? Paga un boleto y se tardó un rato para ahorrar para ese boleto. Cuando tú vas al teatro, Pedro, así, te puedo asegurar que es bien importante dónde dejas el coche, cuando compras las palomitas, que el baño este que huela rico, que te sienten en un buen lugar y cuando oyes tercera llamada y ves a los actores estás esperando la mejor noche de tu vida. ¿Por qué tendría que ser diferente? Porque estás de malas y tenemos actores que entran... Llegan al teatro de malas y entran al escenario de malas. El público no tiene por qué cargar con eso, tampoco en un show. Y no sé si fuiste tú la que me dijo o alguien me dijo una vez que nunca sabes en un teatro el alma que puedes tocar. Una. Con una. Con una. Porque yo recuerdo la primera obra de teatro que yo vi. Con una. Esa te cambió la vida. Sí, Don Juan Tenori. Esa te cambió la vida. Y dije, guau, ¿qué es esto? Y luego la historia de una escalera de Güero Vallejo y me acuerdo de decir, guau, quiero hacer eso. Es así. Y a lo mejor el chico estaba emputado, lo que fuera. Sí, es verdad. Podemos tocar el alma y hacer la música. Le cambiaste la vida. Y sabes que es lo mejor también que te digan, quiero algún día trabajar contigo y que cuando trabajen contigo no ser una decepción. Ser el ejemplo de lo que ellos de verdad tenían en mente que quieras. No ser ojete, no ser, ay, quítate, no me hables. No. Disciplinado. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué? No puedes, yo te ayudo. A ver, ven acá, vamos a echarle. Eso. Guau, con razón. Eso. No ser una decepción. Yo me he topado con decepciones, que eran mis top ten en la comedia musical. Y cuando trabajé con estas personas, no saben bailar, no tienen cuadratura, no llegan a tiempo, no les gusta ensayar, huelen feo, no se bañan, porque hasta eso, porque hasta eso, o sea, te consta, Peter Pan, yo me ponía, y disculpen, Lysol, o sea, ya ningún desodorante me hacía, yo olía niño perdido, perdidísimo, en selva. No, no, y aquí estoy yo para dar fe, o sea. Ilegalidad, al sudor y al olor. Como un notario, voy a firmar y voy a certificar lo que está diciendo la señora. Y el señor era, yo tengo una foto del señor tirado, después del pastel, tirado, una escena, afuera, con un Gatorade, así, con la casaca a un lado, así. Pregúntenme si alguna vez olió mal, se quejó, se hartó, llegó de malas, en la vida, en la vida, jamás, hasta eso, tienes que saber cómo llegar al escenario. Pero es que, imagínate, ahorita que soy papá y ahí no era, pero es que yo salí y todos los niños me esperaban para Garfio. ¿Sabes? ¿Sabes la ilusión? Era impresionante. Velo en los ojos de tu hijo. Sí, no, no, yo me muero ahorita, yo me muero. Y es lo que les he dicho a mis hijos, yo no sé, como papás, lo puedes regar muchísimo, porque no hay, y lo hemos platicado Darío, maldita sea, es que no hay un escrito que te diga cómo ser el mejor papá o la mejor mamá, no lo hay, pero yo siempre pensé, mi carrera se tiene que ver a través de mis hijos. Yo no quiero que se sientan avergonzados por la madre que tienen. Seré lo que sea, pero espero nunca avergonzarlos, los avergüenzo por otras cosas, pero siempre deseo que en el escenario yo sepan quién es su mamá. Y yo, y yo Lola, Lola, por eso. Porque los gemelos están. Y yo, por eso Lola, te cambiaste los dientes por lo de tus hijos. Estoy en eso. Te quedan de puta madre. No, todavía no. Voy, 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 voy. No, espera, es que sigo en eso, porque es toda la boca, o sea, y cambiando de plática. Pues resulta que me estoy sanando hace unos años, es que, es que así decíamos, es que en la familia mi mamá tenía, tuvo, ya en sus últimos años, cambiaba la plática, una cosa muy rara. Entonces decíamos, Lolina, aplaude, güey, mínimo aplaude, puta, te fuiste a otra plática. Entonces, cuando cambiamos, hacemos, y entonces, cambio de plática. Cambio de párrafo. Y entonces, este, ya sé, mi vida. Bueno, pero fue lo de él. Los dientes, y entonces, resulta, no, sigo en eso, llevo, llevo ya un año, pero, el jueves pasado, estuve cinco horas acostada, porque fue, maxilar superior, todo, todavía no están, y mañana, son seis horas, para todo el maxilar inferior, se están haciendo pruebas, y ya veremos, qué pasó, ahí se las pongo, fíjate, años atrás, una tía de Dari, que es como de tu edad, creo que era Mayela, este, hablando con su hija, no está hablando sola, mi pelota está aquí, y entonces, este, que también hablo sola, pero, sí, pero no es el caso, bueno, resulta que empezó a tener una enfermedad, no sabían qué era, no sabían qué era, y dejó de caminar, te la pongo así, esto es resumidas cuentas, dejó de caminar, su papá desesperado, en una reunión, un amigo le dice, esto me lo cuentan ellos, le dice, oye, ¿ya le checaste los dientes? ¿Cómo que los dientes? Te estoy hablando de, de verdad, de pensar que era cáncer, pensar que, o sea, la cosa muy grave, una chica muy joven, dice, checale los dientes, no te miento, esa semana la llevaron al dentista, y tenía mal hecha una endodoncia, se la hicieron bien, y a los dos días, estaba como si nada, como si nada, todo, todo, todo lo malo se le fue, yo he tenido problemas con mi dentadura, toda la vida, al mes de nacida, tuve que regresar al hospital, y estuve dos meses, esto me lo cuenta mi madre, obviamente, me alimentaban bien intravenosa, entonces el calcio para mí siempre fue muy difícil, y los dientes, terribles, ahora mis casi 52 años que lo estoy arreglando, neta, estoy convencida, de que, no es solo estético, es salud, es mucho, lo que mastico, lo que como, es la salud, y mi salud mental también, mañana van a ser seis horas, pero estoy muy contenta, de que este hombre se llama Juan Álvarez, se llama salud dental integral, me están echando la mano, ¿por qué? porque estoy pagando poco a poco, poco a poco, tú sabes que vengo de una pandemia, todos vivimos la pandemia bien difícil, y llevo un año, poco a poco, poco a poco, pero lo va a lograr, tener salud vocal, de verdad, significa mucho. Te entiendo perfectamente, yo pasé también años y años, yo tenía una boca fatal, y de hecho dormía, respiraba muy mal, hasta roncaba, por la mordida, por la mordida, y hasta tengo cuatro molas menos, mi mujer se ríe de mí, porque parezco un viejito, que parezco un pato, yo no mastico, si me quieres matar, si alguien me quiere matar, alguien aquí, por lo que sea, dame orugula, dame orugula, orugula, sí, es verdad, no puedo masticar la orugula, es mi kriptonita, puedo morir, te lo digo, y me daba un poco de vergüenza, porque ha habido dos momentos, con mi mujer, que me he puesto así de ahogarme, y yo decía, y luego ya a recuperarme, imagínate qué lástima, llegar ahí arriba con San Pedro, y decir, oye, pues estoy aquí, y me digan, ¿qué te pasó Pedro? Una pizza con arugula, pero ha muerto un montón de gente, la guerra de Ucrania, y tú con la orugula, anda, vete a tomar por culo, y sí, no, tengo ese miedo, yo tengo ese miedo, ese temor de irme ahí arriba al cielo, y que muera por la orugula, te lo juro, la lechuga también, no, no, me cuesta mucho masticarla, te digo de verdad, porque tengo cuatro molas menos, que debería de hacérmela así, pero cuesta un puto dinero, las coronas, y todo ese rollo, hace como 15 días, me hicieron una cirugía, se abrió, me quité los puntos, porque me hartó, y ahora que estoy con todo esto, neta, a toda la gente, yo sé que cuesta mucho, si pueden ir con este señor, vas pagando poco a poco, sé que no es de un día para otro, pero es la salud antes, lo he entendido gracias a Dari, que de repente he llegado a 42 kilos, y estoy en la cama tirada, porque peso 42 kilos, porque según yo estoy muy gorda, ese es otro problema, pero neta, oye, pero si has ganado en autoestima, en amor propio, eso también está chingón, yo me acuerdo cuando me hice la boca, y sonríes, yo antes sonríía con una pena, y me tapaba la boca, yo me tapaba la boca, sabes, no, ahorita me queda claro, oye, me queda claro eso, Lola, yo haría dos horas, pero para terminar, para hacer algo, que no se me vaya, el tema de, porque si tenía ganas, de preguntártelo así a la cara, el rollo de los memes, o sea, de repente, o sea, tú te das cuenta, que tú nada que dices, aquí estoy yo, hola, buenas tardes, el rollo de los memes, o sea, tú has visto que tus fotos, tus caras, digo, en varias galas, se ha sido como trending topic, tú cómo llevas eso, si lo sigues o no, o sea, tú eres consciente de que eres, o sea, aparte, a nada que pasa, a lo mejor cosas que no tienen nada que ver, hay memes tuyos con, creo que el de Yolet, o, este, ahorita con lo que pasó con Paco de Miguel, este, te fuiste trending topic, tú eres consciente de ese, porque eso es un poder, no todos tienen eso, o sea, a ver, lo de este señor, estaba diciendo unas estupideces, que las estaba leyendo en el teleprompter, además, este tipo ni siquiera estaba improvisando, lo estaba leyendo en el teleprompter, y fue cuando me enojé, porque dije, o sea, este idiota, ni siquiera sé lo que está diciendo, ni siquiera sé quién es, y ni siquiera sabe leer, entonces, le voy a tomar fotos a mis uñas, que ese día, me habían hecho las uñas, y me habían quedado divinas, y entonces yo, lo voy a tomar, y como soy muy mala tomándose el kiss, dije, ¿cómo le hace? Daria es buenísima tomando fotos, entonces yo quería tomar, y oigo que me dicen, que dicen en el chicha, Lola, están hablando de ti, eso sí, algo dijeron, a Lola no te hizo caso, no sé qué, y yo, y seguí, nunca entendí, no he visto el video, no he visto nada, no, creo que no soy consciente, lo dices, no, no soy consciente de todo esto, este, soy una persona bastante mayorcita, y entrando a la tercera edad, soy una persona ya muy mayor de edad, no estoy consciente, pero les agradezco muchísimo, para mí los memes, en, de verdad, en todos los sentidos, en ningún momento me afecta, ni me ofende, quiero agradecerle a la gente, que, que me tome en cuenta, que no me olvida, que no me hace un lado, y que, y que le sirve mi manera de ser, este, y eso que no me dejan ser como soy, y eso que no me dejan hablar, como yo, pero, pero es que justo, con mi mujer fue, que nos enteramos en Twitter, y nos metimos, a yo, la verdad, soy bien, como que me gusta, el, 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 el espolearme las cosas, las películas, o a ver que comentan sobre Pinocho, o sobre la peli de él, te espoileas, ¿por qué? me gusta como ver qué pedo, no, no el final, pero sí de, qué genera, ¿no? Ok, entonces de repente veo Lola, tal, y me empiezo a leer los hilos, qué ha pasado, qué Paco, que dijo esto, y de repente creas esas dos opiniones, de que, pues, no tiene nada de gracia, este, no, sí, Lola fue una grosera, y veo, y claro, yo que te conozco, digo, ¿qué genera Lola? Porque te digo, hay gente que intenta generar eso, y no lo genera, hay gente que lo busca, perdón, yo lo único que quería, yo voy a una estética que está a media cuadra, de ahí en Miramontes, se llama Blossom, y la encontré de casualidad, y me habían hecho las uñas bien bonitas ese día, bueno, siempre me las hacen, ahora están moradas, y entonces dije, ay, me voy a tomar mis fotos, ay, I know, así, I know, Lola, te están hablando, ¿a quién? ¿cómo quién? Ellos, no entendí, o sea, de verdad, o sea, nunca pensaste que lo estabas haciendo como para llamar la atención para tal, no, porque los estaban tomando ellos, y era como el premio del no sé qué, nunca entendí qué premio era, ni por qué estaban dando premios, después le pregunté a los alumnos, ¿ustedes entendieron algo? No entendíamos qué premio era de nada, nadie entendió nada, ni ellos estaban entendiendo, y tú, oye, pero esto no es un programa de música, es que yo decía, oye, que pregunté, vamos a tener que criticar esto, no, 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 ellos van a entregar premios, ah, ok, me recargué, estaba, el programa estaba bastante aburrido, hasta me dijeron, Lola, no digas que está aburrido, la gente va a pensar que está aburrido, y yo, es que está aburrido, eso fue todo lo que dije, y me recargué, y me empecé a tomar fotos porque estaba aburrido, fue todo, no sé qué pasó, no sé quién es el señor, me enseñaron unos videos días después, y me parece que es terrible, que tiene cero talento, pero bueno, el gusto del público. Mira Lola, yo, este, una de las cosas por las que hice este podcast, es para invitar a gente auténtica, pero tú sobrepasaste, y mira, me voy a despedir con una frase de Elvis, porque compartimos eso, hacemos un episodio 2, hacemos un episodio 2 de hablando de esto, yo me voy a tatuar a Elvis, ya encontré la foto, es que ya lo sé, maldita sea, pero quiero hacerme un monolineal de Elvis, tengo un monolineal, así de mi marido y yo, y ahora me quiero hacer un monolineal de Elvis, que decía que es muy difícil estar a la altura, de la imagen que representas, oh, que lindo, entonces el público, si ve la película, para no espolearle a la gente que no la ha visto, que si no la han visto, véanla ya, habla mucho de, de la relación entre un artista y el público, ese amor que hay. Sí, yo, ahí te va, una cosa, que esto no sale, este, su nana dijo alguna vez, que él tenía mucho miedo, después de muerto no ser recordado, que se olvidarán de él, este, así que, era lo que decíamos, ¿no? Con que toques un alma, lo lograste. Totalmente, mira, no manches, menudo, menudo miedo tenía, yo que fui a verla, a su casa en Gresla del año pasado, y yo sabía de lo que decía, que él tenía ese pavor, de que la gente no lo quisiera, de que no lo recordara, pues hasta la fecha, es el artista, es el rey, que más discos de oro ha hecho, pero, esto lo dejamos para el siguiente episodio, ¿te late? Sí, me late, va, porque si tú y yo hoy compartimos esto, y que venga Daria en el siguiente, porque ya nos comimos tres espacios de podcast, ay, perdón, no, está muy buena la plática, no sé cuánto hicimos, ¿cuánto hicimos de tiempo, mi hermano? 1.13, 1.13, ah, está bien, no, hay otros con más, sí, nos falta, tenemos que ver con, con más enjundia, y ahora, y yo le voy a empezar a hacer preguntas indiscretas, vale, no, encantado, este, pues alguna cosa más, bienvenida a tu podcast, querías decir, no, tú dime, estás a tiempo todavía, quieres preguntarme algo al final, nada, 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 quiero que nos veamos pronto, que Pelota esté aquí, este, que hable de lo que es la maternidad, decirles que estoy feliz porque voy a ser abuela por segunda vez, felicidades, sucedió algo maravilloso, ya Pelota les contará, este, nada, nada, pues agradecerle a todo el público, todo su apoyo, que están conmigo, que vayan al teatro, te atreen, por favor, es padrísimo, y este, viene la masterclass de comedia musical, 25, 26 y 27, 26, 27, 28, 28, 29, 30, una cosa así de septiembre, la última semana de septiembre, aquí en la Ciudad de México, vamos a Cancún, vamos a Monclova, este, y, ya, pues ya quedó, digo, te amo, eres perfecto, pero cambia, fines de semana, Teatro Hidalgo, niño perdido, todos los miércoles, en el Teatro Shola, de verdad, una experiencia bien bonita, mira, tengo que ir a verte, porque si, ayer fui a la obra, a una obra de teatro, por primera vez en meses, sí, claro, este, pero qué ganas de otro episodio, y me alegro un montón de verte, la verdad que, que la gente, que la gente igual te dice, no, es que me cae mal, que, o la amo, pero yo es que es imposible no amarte, entonces, este, invito a toda la gente, que si tenga alguna idea de mi querida Lola Cortés, que la conozcan cortos, son placeras, por favor, y tenemos planes para el año que entra, ya vendremos y les diremos, los planes que tenemos, está padrísimo, y con dientes nuevos, órale, pues nada, nos despedimos, si llegaste al final del episodio, este, una disculpa, por el audio, si está reventando tus oídos, pero, está bonito, prometo no darle café a Lola Cortés, en el segundo episodio, dale a comentar, mi hermano, mi hermana, y también calificarnos en Spotify, y esas estrellitas, que nos ayudas para que el algoritmo, nos suba, y que sigamos en este ranking tan bueno, en tan poquito tiempo, así que, hasta el auténtico, si nos vemos en el siguiente, bye, bye, y ahora, y ahora, y ahora, Gracias.